Vamos a continuar con Papo y yo Como veis estoy un pelín más atrás de donde lo dejé Lo dejé justo al accionar esa manivela O esa llave para dar cuerda Más que nada porque al darle a continuar la partida Me ha dejado aquí justo un momentito antes Que supongo que será donde estaba el autoseife o lo que sea, el checkpoint Lo curioso es que hace un momento cuando había empezado a grabar Le he dado a continuar, esta escena ya la vimos Salen las ranas, se las huele, se pone todo loco, las sigue Y si os acordáis al final del episodio anterior se quedó justo en el borde ahí Observando digamos el terreno porque las ranas se habían escondido, se habían ido Pero antes al cargar la partida, bueno continuarla Lo que ha ocurrido ha sido que ha salido disparado Ha bajado el escalón Y ha continuado como está haciendo ahora Yendo en busca de las mismas Ha hecho exactamente eso Si os acordáis la otra vez se quedó aquí arriba parado Y fue donde acabó el episodio Y no sé por qué esta vez lo ha hecho diferente Es curioso cuanto menos Igual se quedó bugueado O simplemente da igual donde vaya Que al final tendrás que traerle tú la rana Supongo, no lo sé Pero bueno, como curiosidad Monstruo cree que las ranas son mucho mejores que los cocos Los cocos con cara de pena Hasta ahora siempre tenían cara alegre Pero esta vez cara de pena porque no se los quieren comer ¿Ya viste estos engranajes? Sí, ¿ha visto alguno por ahí? Así que activémoslos Supongo que tendré que hacer que las ranas salgan de sus escondrijos Posiblemente sea negativo Porque se va a poner todo loco cuando se las coma Yo creo Pero bueno Esto no puedo activarlo porque no está iluminado Ahí tenemos un engranaje Así que démosle cariño Vale, se conecta el tubo Y él lo que hace es Virarse a dormir Sí, justo en el lugar adecuado Y por aquí me puedo subir parece ser Vamos a echar un vistacito Esto no es iluminado No Supongo que tendré que hacer todo el proceso Sea el cual sea Para que se ilumine Vale, por aquí no tengo camino Simplemente Tendré que venir después O quizás haya algún otro método Otra forma de llegar Pero No es esta desde luego Aunque me pueda subir por la zona más o menos Súbete ahí, anda Ah, tengo que hacer click Salta Boing Y activamos el engranaje Ah, mira Y bajan los edificios De modo que ahora sí puedo pasar Ah, pero no tengo ni que subirme a la escalera O sí Ahí tenemos una plataforma De las que tiene activar el señor este Y se ha ido en busca del coco Ah, yo quería saltar encima de él para venir aquí Supongo que vendrá desde el otro lado o algo Yo creo que saltando encima de él hubiera llegado Pero Habrá que hacerlo del otro modo Eso sí De sin iluminarse Y eso es lo que he activado antes El engranaje ese Y aquí tiene cocos el señor Vamos a hacer que active la plataforma Ya que Mira, sí que puedo llegar a eso de arriba Ahora que lo veo Ah, y las ranas están ahí dentro Las ranitas están ahí dentro Entonces vamos a probar primero esto Para ver qué ocurre No, no quiere el coco Ja Qué capullo Pues nada Tendremos que subir Y activar ese engranaje Que supongo que Nos dará acceso a las ranas o algo Y le daremos una O la llevaremos A ese punto por lo menos Ya que no quiere el coco Me da que no llego O sí No, no llego así Y los engranajes creo que no se pueden Digamos Separar Yo creo, no lo sé Vamos a probarlo Están por aquí Una vez los conectamos Creo que se quedan conectados, ¿no? Ah, es que este era otro Este era otro diferente No me había fijado yo bien El que he activado antes no era este Era otro Entiendo Y ahora sí que podemos Subirnos por aquí Y subir al otro lado De acuerdo Tiene sentido Ahora sí Ahora sí Y activamos este otro engranaje Vale, se levanta ese tubo Y nos da acceso a las señoritas ranas Uy Hola, ranitas Tenemos ahí una caja Una especie de diana Vamos a leer lo que nos dice Ranas Tómalas o déjalas Con delicadeza Aplástalas contra la pared Para que desaparezcan Qué cruel Practica tu puntería Con el blanco de la pared Suena cruel Pero bueno Hay que probarlo, ¿no? Lo que pasa es que igual Enlimitadas O habrá infinitas Pensaba que iba a ser más enérgico El señor Kiko Hombre, es una rana Que pesará sus 20 kilos O... Es siniestro Pero a la vez es curioso Como desaparece Y se queda justo La cabeza al final Vale, pues Tendré que sacar las ranas De aquí Supongo Ranita Ah, no Ya sé lo que tengo que hacer No tengo que dárselas a él Tengo que destruirlas Simplemente Para que deje de tener interés En ellas Y se coma el coco Yo pensaba que habría que dárselas Para que la lie parda Pero no Tenemos que hacer Que pierda el interés En las mismas ¿Tiene sentido? ¿Qué te vas a dormir? ¿Al lado de... Los engranajes? ¿O paso por aquí? Curioso el graffiti Y... Tiene engranajes ahí arriba ¿Eh? Eso no lo había tenido yo en cuenta Y cómo accedo a ese lugar Desde el otro lado Tiene que ser Aunque no sé yo Si llegaré tan lejos ¿Eh? Hay como... Como una bajada de chapa O una subida Yo creo que igual Tengo que hacer primero Algo en el entorno Para que pueda Acceder a ese otro engranaje Porque si no Lo veo complicado Por ejemplo Desde aquí no llego Bajaré por aquí Ahí tenemos Aquí había escalera ¿Vale? Ahí tenemos ranitas Supongo que debería Destruirlas Antes de que el señor Se las coma O quizás las puedo usar A mi favor Para que adquiere interés Y se ponga aquí Que me temo Que es lo que hay que hacer Entonces Cogemos una Lo siento amiga Chof Cogemos otra Ah Hay infinitas Vale, entonces nada Quería romper dos Y dejar la última Para meterla aquí dentro Entra ahí No, pues te lanzo entonces Me da que vas a morir Espero que no Hace ahí como que no, ¿eh? Kiko Lánzala bien, hombre Vale, sí, sí Y ahora puedo subir Por aquí Estaba yo pensando en lanzarla Y estaba mirando En una dirección Con la cámara Pero no estaba mirando a él Vaya sitio se ha buscado Vale, pues al hacer esto Algo pasará Y seguramente le permitirá Escuchar o ver la rana Que es lo que... Bueno Tanto como escucharla Ya la escuchaba antes Porque había ahí Una rejilla bien grande Pero bueno Ajá Y salen escaleras por ahí Que me dan acceso A otro Engranaje más Y supongo Que activará ¿Eso qué es? No sé qué pinta Y eso Que activará Las plataformas Las plataformas No he visto la plataforma Y he pensado La plataforma, ¿no? Los engranajes, perdón O las llaves Para dar cuerda Que hay por ahí Que no se pueden utilizar Porque están de color negro Y quiero pensar Que ocurrirá eso Que podré activarlas Y algo ocurrirá En el entorno Para seguir avanzando Veamos Mola Menos mal Que no me hace daño A la caída Que si no Uy, 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 uy Uy, 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 uy Se va a liar parda No me mates No me mates A mí No me mates No Ah Vale Pues tendré que hacer Que pase por aquí Voy a coger la caja Por si acaso No es un buen momento Precisamente Pero Ah, es la de Dante Simplemente Vale, no he dicho nada No me lances No me lances Lo curioso es que soy inmortal Y lo curioso también Es que he perdido la camisa E incluso El otro zapato Me he vuelto como más Más salvaje, ¿no? En cierto modo Más natural Si queréis llamarlo así En el sentido de ir más Sin ropa Más conectado con la naturaleza Lo salvaje O también con la pobreza Puede estar relacionado Dado que estamos En unas favelas No sé si tengo que conseguir Que entre En estos lugares Entra y Sí, parece que voy activando De ese modo Los engranajes Engranajes no En este caso son Llaves De dar cuerda Y estoy sacando cajas Que son plataformas Estaba pensando Que igual tenía que hacer Que le caiga Eso encima Eso que hay ahí arriba Pero parece ser que no Que lo que hago es Vale, ya está el otro engranaje El otro engranaje no La otra llave Que no sé ya ni lo que digo Perdón, eh Es que estoy concentrado Y no Se me cuela Se me cuela Mis disculpas Pues eso Tengo que subirme yo A recoger algo A esa islita Bastante simple E intuitivo Lo único Ahora vendrá por mí, ¿no? Ah, bueno Pero me lo dejan ahí Pausado, digamos Hasta que Acciono todas las plataformas Son majos Para que no me esté lanzando Por ahí Yo creo que ya debería llegar Pero bueno Solo por activar todo Hagámoslo Aunque creo que este Ya lo había activado ¿No? Sí Ven aquí Papo Hagámoslo de nuevo Por si acaso Ah, vale Lo que hago así Es atraparle Y me queda por aquí Una cajita Vale, ahí ya no hay más Lánzame ahí arriba Anda Házame el favor Porque Te veo venir, ¿no? Hacia allí, ¿no? Hacia allí, ¿no? El hecho de no poder morir Le quita cierta Tensión a la situación Supongo La hace más cómica Que Que peligrosa ¿Qué tenemos aquí? Un coco azul Uy ¿Lo quieres? Pues tómalo Un coco triste Le va a dar todo el bajón ¿No? Ha echado la rana ¿Estás bien, Kiko? Oh, ¿tan mal? No entres al círculo Estás maldito Es curioso Porque soy el maldito ¿Qué te pasa, mujer? Voy a entrar al círculo Vale Aquí tenemos de nuevo La escena esa que ya habíamos vivido En la cual seguíamos un camino De hecho, en esta ocasión Si yo pulso hacia adelante Directamente sigue la curva del camino Solo con pulsar hacia adelante Y vamos de nuevo Al coche Donde anteriormente habíamos visto Que estaba el protagonista Con una persona Que supongo que será su padre Solo que antes el coche Estaba más cerca Y ahora está ya más alejándose Del lugar, ¿no? Como entrando casi a un túnel Puede ser Aunque la persona Está fuera del coche Mi supuesto padre Y su sombra Es precisamente La del monstruo Que ya no sabíamos De antemano Que era una representación Del mismo Es algo básico Vamos Papo Y ahí estoy yo Con mi robotito querido Lula No temas Kiko Yo te protegeré No es tu culpa Monstruo está condenado A matar ¿Pero por qué? No se puede controlar Pero hay una cura ¿Cura? ¿Cómo? Solo tú puedes curar a Monstruo ¿Yo? Pero yo no sé nada Te guiaré hasta el chamán Él te ayudará No te preocupes Kiko Podemos hacerlo juntos Vale Ahorita hay un acercamiento Con la chica Nos ha dado un abrazo Y nos quiere ayudar En primer lugar Quiero hacer un inciso Relativamente cómico Y es que me he reído Cuando he dicho Lo de que ha echado la rana Porque precisamente Me ha recordado Una especie de metáfora O eufemismo Para decir vomitar Que nunca nadie lo ha usado Yo creo Pero puede quedar bien No voy a echar la rana Voy a vomitar Y precisamente El monstruo representa A su padre Que presuntamente Será alcohólico Y lo que le ha ocurrido Ha sido que ha echado Eso que le hacía mal Y le hacía estar violento Que es el alcohol Con lo cual se podría decir Que ha vomitado Ha echado esa rana Por eso me ha hecho gracia Es una chorrada Pero bueno Quería explicarla Y por otro lado Está la parte ya Más seria y triste Y es el hecho de que Lógicamente esta situación Que ha ocurrido ahora mismo En la cual el monstruo Se ha puesto todo violento Al comerse la rana Pues supongo que representa Ese alcoholismo de su padre Como pierde el control Como abusa del niño Le pega Y entonces Ha ocurrido Que la niña ha dicho una frase No, ha sido una niña No, ha sido el robot El robot ha dicho una frase Que es típica En estas situaciones Que se suele decir A los niños Maltratados Porque realmente Ellos sienten En cierto modo Que es su culpa Y se les suele decir Que no es tu culpa Porque realmente Obviamente no es su culpa Entonces Está más que claro Que esto es una representación De como su padre Le pega Abusa de él Por su alcoholismo Y como ese robot Representa quizás La inocencia del niño O una cercanía Hacia su infancia Un elemento seguro ¿No? Por eso quiere ayudarle Y la niña pues a su vez Puede representar muchas cosas Puede ser su madre Puede ser una hermana Puede ser una amiga De las favelas Que quiere ayudarle Y darle esperanza En el sentido De que su padre Podría curarse De su alcoholismo Así que es Como digo Un juego Muy colorista En cierto modo Incluso mirad Un arco iris enorme Ahí Pero que la historia En sí es bastante triste Y sombría ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!